este vídeo es el bloqueo del blog no live como hubiera dicho anteriormente iba a ser uno cuantos vídeos sobre mi nueva vida viviendo en república dominicana haber dejado todo en eeuu para coger para acá a trabajar en la música y nuevamente ahora en vídeos pues bien yo hablaré de cómo es la vida que en república dominicana cómo es el proceso cómo fue el cambio que extraño de mi país allá en eeuu que no extraño que me gustaría y que no igualmente al final del vídeo haré pregunta para la persona que ven el vídeo y quieren hacer preguntas sobre cómo él estaría en este país y cómo hace el proceso de cambiando para venir a un nuevo país y el proceso de trabajar acá en cuestión de música que yo soy mi nombre bueno yo soy josé martínez a qué me dedico yo en eeuu me dedicaba era trabajar con personas con problemas mentales y también era cine técnicamente dejé esos trabajos allá en mi país en eeuu por el hecho de que quisiera trabajar en música acá en república dominicana porque elegí venir la república dominicana para trabajar en música bueno bien sencillo el área donde yo estaba viviendo en Boston Massachusetts hay un poquito difícil porque se basa en personas que lo que están yendo a las universidades ancianos que no le gusta la bulla y cosas así entonces hace un poquito difícil porque si ya lo hemos intentado allá hacer un estudio profesional se hizo una vez grande bastante grande con área también para ensayo de bailes pero no resultó muy bien por el hecho de que estaba en Boston Massachusetts así igualmente conozco personas que ya tienen su nombre hecho en el género de reggaetón y igualmente hicieron un estudio pero no resultó muy bien por el hecho de que estaba en Boston Massachusetts muchas personas se preguntarían que por qué no seguirle en eeuu como en el área de Miami y algo así bueno Miami estaba bastante saturado con estudios de ya personas con nombre igualmente personas que ya han ganado gramees personas que ya tienen toda su vida en eso de la música y para alguien empezando como yo y la persona con quien vine a hacer el proyecto para acá sería un poquito difícil porque estamos simplemente empezando para tratar de competir con personas grandes entonces por qué en República Dominicana bueno por el simple hecho de que en República Dominicana hay más chance de hacerlo en República Dominicana hay más forma de poder lograr de que si se ve por el simple hecho de que hay varios productores que igualmente tienen su nombre ya tienen su nombre creado en género pero el país es un poquito complicado dependiendo del área entonces si nosotros estamos en un área donde no hay un productor cerca se nos hace más fácil para la persona que quieren grabar y que quieren hacerlo artistas entonces por eso la República Dominicana ha sido un mejor lugar para nosotros poder implementar implementar el plan que tenemos de haber creado un estudio de grabación y haber creado también algo para hacer videos musicales igualmente contenido entonces por eso hemos elegido la República Dominicana para nosotros hacer lo que queremos hacer videos por qué crear un blog bueno la razón para yo crear un blog es por ejemplo en el trabajo que tienen muchas personas que me preguntaban por qué tú quieres hacer eso de irte para allá o cómo sería la vida allá entonces yo estuve pensando en hacer un blog para hablar sobre eso hablar sobre la estadía acá hablar sobre el cambio acá entonces por eso he querido crear un blog para ver cómo va todo y hablarle en la cámara explicando todo eso explicándole a la persona cómo él estaría aquí vean a través de videos y todo eso o yo hablando y explicando cómo es el área acá ¿cómo es la vida en la República Dominicana? bueno yo pienso que la persona que tiene dinero vive bien, vive como un rey en cualquier país especialmente en este país si la persona tiene dinero, tiene dinero para gastar, tiene dinero para disfrutar, tiene dinero para salir con las amistades se le hace bien fácil super bien, bien cómodo la cual yo diría que el que tiene dinero para gastar le va muy bien aquí los gastos bueno los gastos yo diría que son bastante porque no es como en Estados Unidos acá la gasolina es mala y se va rápido, es como que si se evapora en el aire y los vehículos técnicamente tú le echa gasolina y en un rato ya no tienen es mala se gasta mucho en gasolina dependiendo del aire a donde vaya no porque es lejos sino por lo que aquí se le llama tapón allá en Estados Unidos rush hour la cual en eso yo entiendo que se gasta bastante gasolina por el taponcito que se arma ¿cómo se iría manejar acá? bueno esa challenge porque acá tú tienes motores, tienes camiones, patanas, carros, personas que están aprendiendo a manejar y todo eso la cual hay que tener cuidado con ellos mientras manejamos a comparación de otros países o por ejemplo Estados Unidos que allá se maneja prudentemente allá la persona por más locos que sean tratan de hacer la cosa bien porque la policía de allá también es muy diferente ellas te paran y te dan tu multa y te quitan tu licencia si tú no pagas tu multa todo eso y aquí un poquito diferente las reglas de cómo es todo eso en este país el clima como pueden ver estoy sudando cada momento me estoy limpiando, me estoy sacando el clima aquí es como un calor sofocante a comparación de allá, que allá es picante aquí se foca, aquí es como si tuviera una sauna sudamos cada rato, cada momento si estás en el carro tienes que andar con el aire prendido siempre porque no vale bajar la ventana ni nada eso, si estás en la casa tienes que usar el aire, tienes que usar el abanico en estos momentos tengo el abanico apagado porque estoy grabando el video y estoy sudando pero esa es la forma sobre el clima de aquí la vida la vida es bien feliz aquí es como yo les explico a muchas personas yo me puedo sentar afuera en la acera y yo estoy feliz de mirar a la persona pasar y mirar el carro pasar a comparación de ellos en Estados Unidos tú te sientes la acera y tú te sientes como como una depresión yo no sé explicarle bien a la persona eso, simplemente mi opinión yo me crié allá, por eso digo mucho mi país porque me crié allá, duré 10 años antes de venir a mi país entonces se supone que yo entienda más la forma de hallar ese tema de hallar me guste más pero no es así después que yo duré tanto tiempo para venir acá a mi país natal me gustó lo suficiente que no quise volver, me gustó quedarme aquí por eso pienso que la vida de aquí es mejor la pasas bien a comparación de allá que vuelvo y digo, allá es como si fuera una depresión y por eso que muchas personas yo diría posiblemente el 80% de las personas de mi país aquí en República Dominicana van a Estados Unidos a trabajar hacen sus casas aquí, apartamento y todo eso para tener de qué vivir y regresan acá a su país natal porque ellos entienden que aquí le gusta mejor mil veces mejor le favorece mejor y le gusta más bueno hasta aquí va a ser el blogueo de hoy hasta aquí va a ser el video yo posteo a veces fotos en mis redes sociales por ejemplo mi Instagram yo a veces pongo cosas ahora autoavisando un TikTok también porque eso es lo que está de moda posteo cosas ahí también y a veces Snapchat yo lo voy a poner abajo mis redes sociales para que me sigan y obvio el video va a estar en YouTube ahí también va a subir varios contenidos voy a tratar de ver si subo videos cada semana porque dije que lo iba a hacer y ya tengo un mes y varios días en este país puedo decirle que la estoy pasando bien me gusta he pensado regresar para atrás no, aún no de verdad que me gusta estar aquí pero voy a tratar de postear semanal para ir demostrando y enseñando los trabajos y enseñar cómo es la vida aquí y nada se le quiere mucho se le quiere de gratis mi gente espero que la pasen bien Dios le bendiga mucho y ahí nos vemos chau